Vamos con Julia, Julia tiene una historia que me parece que lo quiero contar, así que adelante. Hola a todos desde Brasil, un gusto compartir hoy con ustedes en esta iniciativa tan importante, hablando de un tema tan necesario que es el liderazgo femenino, y de verdad que estoy muy tocada con todas las historias de mis compañeras. ¿Por qué? Porque es una iniciativa como esta, como esta que nos estimula a empatía, de verdad que me reconozco en las historias de muchas de ustedes, y creo que eso, la empatía es el principio para que tengamos una relación de fraternidad entre las mujeres, que eso es muy importante también, principalmente cuando se trata de un centame de belleza, o en cualquier situación de la vida cuando estamos arredeadas de otras mujeres. Me identifico mucho con lo que han dicho las chicas, donde una no empieza, no nace insegura, nuestras inseguridades están planteadas en nosotras con nuestras vivencias, y cuando uno empieza a buscar la perfección en su vida, ahí entonces empezamos a perdernos, porque yo no creo que somos hechos para ser perfectos, sino que para expresar nuestra existencia. Yo he sufrido de bullying y agresiones físicas por muchos años, lo que me ha generado depresión por muchos otros años más, y yo veo que el mundo siempre va, o por lo menos por mucho tiempo, la intolerancia del mundo va a hacerte creer o intentar hacerte creer que tu singularidad no es normal, que es un problema. Pero si empezamos a creer en eso, empezamos a morirnos poquito a poquito, porque lo que creo yo es que cada una de nosotras, mujeres, tenemos un regalo único a traer a este mundo, una contribución con la humanidad. Y es un deservicio a nuestra existencia intentar complacer a los otros, y no a nosotras mismas, a encontrar nuestra existencia. Entonces, es posible traernos este regalo a la humanidad cuando estamos enteras. Y la única manera de estarnos enteras es con autoconocimiento y autorrespeto. Yo tomé mucho tiempo para desarrollar amor propio, autoestima, y de verdad que entiendo que es un proceso. Por eso estoy con Andrea cuando dice, son procesos, y son procesos. La vida no es un destino, sino que el proceso, el camino, y todo lo que vamos creciendo en este camino. Eso da sentido a nuestra existencia. Entonces, yo cuando entendí quién soy, la mujer que soy, el ser humano que soy, decidí que ya no tenía pena de que la gente se pusiera, no sé, fastidiada o incómoda con mi brillo. Que ya no tendría miedo que la gente se molestara por yo brillar. Por lo contrario, que yo brillaría mi luz a propósito, para poder inspirar otras mujeres alrededor del mundo a brillar su propia luz. Así que empecé a ocupar los espacios que yo sentía que eran para mí. Yo quería que otras mujeres, así como yo, pudieran entender que todo lo que soñamos es posible lograr con trabajo. Y es que no existe eso de que no soy para eso. Son herramientas que pueden ser desarrolladas en el camino, con estrategia, con perseverancia, con coraje. Yo como actriz pensé cuál era el mayor desafío que podría proponerme yo a mí misma. Y eso fue China. Sí, quería ser la primera actriz a conquistar espacio en el mercado de actuación en China. Así que me fui a China sin saber hablar una palabra de chino. Porque, perdón, ¿me escuchan? Me fui a China sin saber hablar una palabra de chino porque sabía que mi corazón me direccionaba para allá. Y esto es uno de los rasgos muy importantes de las mujeres. Tenemos una sensibilidad que nos guía, una intuición. Y cuando la escuchamos, ahí estamos en la dirección de lograr cosas increíbles. En China, bueno, llegué allá y me han dicho que, bueno, no puedes hacer películas chinas porque no hablas chino. Mira, no hay espacio en China para latinos actuaren. Mira, era demasiado gorda para el mercado chino. Y lo mejor, lo que más me encantaba es escuchar que solo tendría alguna oportunidad si tuviera un hombre millonario a mi lado. Ya va. No, 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 no. Yo soy una mujer latina. A mí no me da pena trabajar duro. A mí no me da pena empezar pequeña. Yo sé el poder que tiene la empatía, la humildad y la estrategia. Así que yo estaba en una cultura completamente diferente. El primer paso para mí fue ser humilde. Entender que yo podría aprender mucho con la cultura china. Y así siempre respeté mucho la cultura de ellos. Y así las puertas empezaron a abrirse para mí. Allá, además de todas las diferencias que tenía con ellos, yo buscaba las semellanzas que tenían. Además de eso, por eso, al final somos mujeres en cualquier parte del mundo. Así que cuando yo encontraba una mujer china, conocí a una china, yo pensaba, así como yo, ella tiene sueños. Así como yo, ella ya tuvo miedos. Así como yo, ella quiere sentirse respetada. Empatía. Esta empatía que yo tenía con ellas y reconocerme en ellas, mismo que tan distintas que pareciéramos, hizo con que conquistara su confianza. Y luego yo tenía muchas mujeres en China soñando mis sueños junto conmigo. Y yo digo que fue con empatía y fraternidad entre mujeres que yo logré mis retos en China. Con ellos a mi lado yo hice una estrategia y ahí trabajé con constancia por casi cuatro años. Luego puedo decir que yo en China grabé películas al lado de actores muy famosos allá. Fui imagen internacional de marcas importantes. Representé a mi país en el Congreso Internacional de Leprosy y en el BRICS. Y al final abrí mi propia compañía de media y entretenimiento para ser un puente cultural entre China y el mundo. Mi mensaje para todos ustedes hoy que nos escuchan aquí es que luchen por su felicidad. Que no busquen la perfección, sino que crecer todos los días. Todas las herramientas que son necesarias para lograr un sueño se pueden ser aprendidas. Y así que también invito a todas las mujeres aquí a apoyar a las mujeres que tienen alrededor. Porque juntas vamos más lejos. Gracias a todos.